La séptima carrera premio Cerro Largo 2019 Sará a enseñar el camino número 5 Surprise Tirar la cabeza de ventaja la sigue por fuera el 6 Gary Melody Medio cuerpo por fuera lo viene siguiendo el 7 Frosty A dos cuerpos y cuarto en el medio el 3 la Resiliente por dentro le una lanceta por fuera el 8 Peregrina Main a dos cuerpos y cuarto corre 4 Austria descontado los primeros 400 metros de carrera 22 segundos con 82 centésimas En el medio el 6 Gary Melody por dentro el 5 Surprise abierta el 7 Frosty Ingresa en la recta final 500 para el disco Por dentro el 5 Surprise 3 cuarto cuerpo la sigue por fuera el 6 Gary Melody Abierta corre el 7 Frosty intenta filtrar por dentro el 3 la Resiliente Abierta lo hace intentando descontar el 8 Peregrina Main desde el fondo el 4 Austria en los últimos 250 para el disco El 7 Frosty el pescueso la sigue por dentro el 6 Gary Melody Abierta sigue cargando el número 8 Peregrina Main en los palos corre el 5 Surprise en los últimos 120 metros el 7 Frosty Medio cuerpo de ventaja se resiste la puntera Faltan 50 para el disco el 7 Frosty gana la séptima Y cruzaron el disco ¡Gracias! Gracias por ver el video.